MAMA TO A CRIO FROM THE JETS IT'S ALL MY JACKER NOSOTROS LOS HOMBRE EN ESE TIEMPO EN FACEBOOK SI TE ACUERDAS QUE FACEBOOK NOS PONIÓ EN ESE TIEMPO QUE TU CHACAL TU CHICO CURSE Y TU BANDIDO CON BANDIDO TIENES LASTIMOSAMENTE LASTIMOSAMENTE COMO YA NADIE USA FACEBOOK Y SI USA FACEBOOK ES PARA CAMBIAR LA CLAVE DE INSTAGRAM PORQUE TIENE INSTAGRAM UNIDO CON FACEBOOK Y NO USAN FACEBOOK DE HACE 5 AÑOS ATRAS Y Y QUE USAS FACEBOOK EN ESTE TIEMPO ES UN PERRON ETA Y